Bienvenidos a Debate Político. Hoy tenemos una entrevista muy interesante con un hombre curtido en la política nacional, el senador Horacio Serpa Uribe. Aquí está su oficina y lo hemos venido a entrevistar en su despacho para que conozcamos muchas cosas de la realidad nacional y sobre todo un tema de control político que él lo planteó hace unas semanas atrás aquí en la plenaria del Senado, que tiene que ver con el tema de la pobreza. Pero además vamos a hablar de política, del estatuto de la oposición y obviamente de qué va a ser el Partido Liberal en las próximas elecciones del año 2018. Así que, acompáñenme. Muy bien, estamos en debate político que lo hacemos en modo entrevista. Hoy nos acompaña el senador Horacio Serpa Uribe, un curtido político de la lucha política nacional y actualmente director del Partido Liberal colombiano. Con él podemos hablar de muchas cosas, incluso de la historia misma de la política en Colombia, que seguramente más adelante vamos a tocar algo sobre el particular, porque cómo no aprovechar esta potosí historia que tenemos aquí acompañándonos hoy en debate político. Pero vamos a empezar... Espero que no esté diciéndome viejo. No, pero por favor. No, mentira. No, señor. Y el reconocimiento que le hacemos los colombianos a usted, doctor Serpa, indudablemente un hombre que ha trasegado en la política colombiana y que tiene mucho que contarnos sobre lo que ha ocurrido en nuestro país en estos últimos 50 años de vida política. Más o menos tiene su señoría. 48 nomás. 48. Bueno, ya casi vamos para los... Muy bien. Y vamos a hablar inicialmente del tema de la pobreza porque el doctor Serpa hizo un debate de control político aquí en el Senado de la República y para que nos cuente un poco del tema de la pobreza en Colombia y en el contexto de América Latina. Yo empezaría por preguntarle, doctor Serpa, antes que una pregunta es una reflexión. Una reflexión que va en el sentido de que la democracia occidental siempre ha buscado resolver los problemas de desigualdad y de pobreza. Pero eso finalmente se les volvió una quimera. ¿Por qué? Primero déjeme decirle que a mi juicio la pobreza junto con la violencia son las dificultades más grandes que tiene Colombia. Otros compatriotas tienen opiniones distintas. En este momento hay quienes dicen que es la corrupción. Y tienen razón, la corrupción es un flagelo tremendo. Pero la corrupción es consecuencia de la pobreza en muchos aspectos y también de las circunstancias de violencia que ha sufrido el pueblo colombiano. Pero sea de ello lo que fuere, usted tiene razón. En todos los programas de gobierno, en todos los planes de desarrollo, en todos los discursos políticos, en todas las campañas que se hacen, siempre se dice que hay que acabar con la desigualdad y con la pobreza. Y aquí están estos presupuestos y estos mandamientos y estas actividades. Y después de todo eso, en todas partes va uno a mirar. Hay más pobres y hay mayor desigualdad. ¿Por qué ocurre eso? Doy mi opinión. Porque teniendo todos muy buen interés, nunca se abocan los temas de fondo. ¿Cómo hacemos para acabar con la violencia? Bueno, estamos tratando de hacerlo en Colombia con éxito. ¿Cómo hacemos para que no haya tanta pobreza y tanta desigualdad? Tenemos que tener recursos económicos. La mejor manera de luchar contra la falta de equidad es disponiendo de recursos. Entonces, aquí en Colombia, en cambio de dedicarnos solamente a hacer reformas políticas y reformas sociales, etcétera, tenemos que concentrarnos en hacer reformas económicas. Aquí en Colombia y el resto de América Latina, con los actuales modelos de desarrollo económico, nunca saldremos de la situación. ¿Por qué? Porque nuestros países son ricos, pero la riqueza se concentra en unas pocas manos. Y cuando está concentrada la riqueza, entonces no hay oportunidad de ingreso para la gente. El ingreso está mal repartido. Entonces, hay que partir de una profunda reforma económica, que no quiero decir expropiar, que no quiero decir tener un sistema económico estatista, ni mucho menos. Dentro de la democracia se podría hacer una gran reforma para que unos pocos no se queden con todos. La CEPAL, que es el Comité Económico para América Latina, es un organismo de las Naciones Unidas, escribió recientemente que en Colombia tres personas tienen tanta riqueza como 20 millones de colombianos. Así es la cifra de la CEPAL. Me acuerdo que la CEPAL, que nace en la década de los 60, es que nace la CEPAL. Y en esos momentos de guerra fría, porque la CEPAL siempre hizo un planteamiento de una economía, incluso una economía política y muy concentrada en lo social. Pero bueno, pero fíjense que es que ya tenemos más o menos 25 años o más, 30 años de neoliberalismo en estas regiones y en el mundo entero. Y la globalización, claro, eso es importante. Pero eso se ha desvirtuado en detrimento de las clases populares, indudablemente. Y por eso la pobreza que vemos y por eso las crisis que se generan por olas invernales, por olas de verano, por todo lo que el cambio climático... ¿Y quiénes mueren en las olas invernales? Los pobres. ¿Quiénes mueren cuando hay desprendimientos de tierra? Los pobres. ¿Por qué? Porque los pobres son los que tienen que construir a la orilla de las quebradas y los ríos. O tienen que construir ahí en esas laderas de las montañas. Recuerdo un barrio en Bucaramanga que le dicen barrio colgando. Imagínense. ¿Por qué es que el neoliberalismo ha fracasado? Porque tanto el liberalismo como la socialdemocracia, por ejemplo, propugnan por el crecimiento económico. Pero el neoliberalismo dice que hay que crecer para acumular. Y acumular. Y acumular mucho. Que un día se ha acumulado tanto que ya se puede tomar de allí mismo para repartir. Error. Con la voracidad de los poderosos nunca se van a sentir satisfechos y nunca van a decir, bueno, ya llegamos al tope, repartamos. No, no. Los socialdemócratas decimos que hay que crecer económicamente, hay que estimular la producción, hay que estar con los empresarios, hay que tener para ayudar a la empresa mejor formación educativa, etc. Pero decimos, mientras se va creciendo económicamente, hay que ir repartiendo. Esa es la diferencia. Hay que ir repartiendo. El modelo que tenemos nosotros en Colombia propugna por el crecimiento, acumula la riqueza y nos reparte. Claro. Y esa es como la tesis central del libro del francés Piketty, que se llama el capitalismo o el capital, la nueva versión del investigador francés, que es muy interesante. Y él lo plantea desde esa perspectiva. La acumulación de capital. Y eso ha generado unos índices de pobreza enormes. En Colombia, concretamente, lo señalaba usted al comienzo de esta entrevista, tenemos unos ricos claramente definidos que acumulan una riqueza que incluso raya con lo obsceno, ¿cierto? Comparado con los niveles de pobreza que tenemos. ¿Cómo tratar de buscarle una solución a ese asunto? ¿Cómo tratar de nivelar las cargas y evitar ese fenómeno? En Colombia hemos disminuido en el número de pobres y hemos disminuido en el número de los más pobres. Porque aquí hay miseria y pobreza. Bueno, en eso se ha avanzado. En este momento, los esfuerzos que al respecto hizo el actual gobierno, que fueron buenos, están estancados. Hay que, como lo dije, en una oportunidad aplicarle un estartazo a esta situación económica que se nos presentó a raíz de la caída de los precios del petróleo, como una parálisis. Primero. Y segundo, porque intentamos acabar con la pobreza a través del asistencialismo. Resulta que llevamos 15 años con programas asistencialistas, le damos a los viejitos, pobres, y eso está bien. Le damos a familias en acción, y eso está bien. Pero todas esas cosas tienen que servir para ir sacándolos de la pobreza. Y eso no ha ocurrido. En lo que nos ha ido muy mal es en desigualdad. En desigualdad hemos estado estancados o creciendo en materia de desigualdad. Bueno, somos el país más desigual de América Latina y el séptimo del mundo. Eso es un escándalo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que atacar la desigualdad. Por ejemplo, educación. Entonces, los recursos del Estado, además de lo que ya comenté sobre la acumulación y lo de repartir. Repartir es crear puestos de trabajo. Por ejemplo, es tener programas de asistencia social, de salud, etc. para los que no lo tienen. Y en materia de la desigualdad a la que estoy haciendo referencia, la educación sí es fundamental. Y nosotros hemos crecido en educación, pero no en calidad de la educación. Entonces, ¿de qué nos vale tener bachilleros que no saben sino lo elemental o profesionales por centenares que no están bien formados? Cuando quiera que hemos debido dedicar más tiempo y más plata en formar técnicos y tecnólogos, por ejemplo. Pero sobre todo, buscar que la educación sea de verdad adecuada. Mira, ¿quién podría pensar que siete menores de 15 años son iletrados? De cada 100 personas menores de 15 años, siete son iletrados, es decir, son analfabetas. Las cifras que da el gobierno son diferentes. ¿Por qué? Porque hay iletrados que a través de programas, que son por supuesto muy buenos, aprenden a leer y escribir a los 40, a los 50 años y eso está muy bien. Pero lo que yo quiero significar es que mientras haya un solo niño que no tenga educación, nosotros estaremos sumergidos en esta situación de desigualdad tan tremenda. Sí, eso es lo que ahora técnicamente el gobierno llama la pobreza multidimensional. Dimensional, que es el tema de la falta de acceso a la educación, a la salud y también habla de una pobreza monetaria. Por esa económica, sí. La monetaria, que es la del ingreso. Que es la del ingreso. Y allá iba, o sea, cuando se calcula y para muchas personas, para el ciudadano del común, pretender decir que una persona no es pobre si devenga 250.000, estoy haciendo exagerado, porque creo que es menos, 250.000 pesos mensuales deja de ser pobre, o sea, es un contrasentido. No, eso es absurdo. Eso es absurdo, porque una persona que gane 250.000 pesos, cuando llega a su casa donde tiene seis hijos, ¿en qué se le convierte en los 250.000? Claro. ¿Les queda de a 40.000 por cabeza? Se pulverizan inmediatamente, claro. ¿Cómo solucionar ese problema del ingreso? Ese problema del ingreso, ¿cómo plantearlo en términos de, incluso en esa tesis que usted plantea de ir... ¿Repartiendo? Sí, repartiendo y cerrándole la brecha a la desigualdad. Creando puestos de trabajo, yo estoy también de acuerdo en que hay que focalizar aspectos de pobreza para atenderlos de manera muy especial, pero que eso no es para toda la vida, no es para que la gente se acostumbre a que, como se dice, llueve, truene o relampaguee, le llegue lo de la comida y le llegue lo de la salud, etc. No, es para sacarlo de la pobreza, es para que se multipliquen las oportunidades. Esa palabra de las oportunidades y otra, solidaridad, son fundamentales en este empeño al que estamos haciendo referencia. Muy bien, estábamos hablando de la pobreza, precisamente un debate que recientemente hizo el senador Horacio Serpa aquí en el Senado, debate de control político. Vamos a un corte y ya regresamos aquí en debate político. No se muevan, porque vamos a conversar de otros temas de interés nacional con el doctor Horacio Serpa, ex-candidato presidencial, un hombre al cual tenemos que aprovecharlo muy bien para que ustedes se enteren de la vida política nacional y de lo que está ocurriendo, obviamente aquí en el Congreso de la República. No se vayan. Gracias. 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 una comisión. una comisión que formamos. ¿ достиguamos pounding y quien habla? Augusto Ramírez Ocampo Falisiño. Chibimos punto commissionero. fue una comisión especial de la comisión primera y nosotros concebimos un artículo que es el que está en la constitución nacional con un inciso que dice estos conceptos sectos serán desarrollados en un estatuto para la oposición que expedirá el Congreso Nacional, hace 26 años nunca se hizo nunca se hizo, se presentaron proyectos, es el título 3 de la constitución política los diferentes, claro claro, claro, 26 años después, recuerden que estuvimos ahí en la constituyente, ese privilegio entonces que ocurrió que ninguno de los proyectos que se presentó se aprobó ahora a instancia de los acuerdos el Congreso lo ha estudiado haciendo una aclaración porque es que sobre esta materia de la paz hay mucha especulación y mucho matoneo este no es un estatuto de oposición para las FARC, este es un estatuto de oposición para todos los partidos políticos y todas las organizaciones sociales de Colombia el hecho de tener un estatuto de la oposición significa nada menos y nada más que para qué deseamos armas para qué tenemos armas si nosotros tenemos recursos y posibilidades democráticas para llegar al poder porque es que en la política se lucha con armas o se lucha democráticamente para llegar al poder si tenemos facilidades democráticas si hay oportunidades si hay un estatuto de la oposición a quien se le ocurre alzar un fusil para llegar al poder es inoficioso eso y en este momento sí que tenemos una gran transformación porque las FARC se acaban se acaban las FARC esa es la mejor noticia de Colombia en 50 años no ya se acabaron creo yo ya están en pos de construir partidos claro y además ha funcionado de manera muy especial el cese bilateral fuego en estos meses alguien hacía una reflexión en el Senado de la República en estos 10 meses de cese el fuego bilateral nos hemos ahorrado 9000 homicidios oiga eso es extraordinario entonces la paz si se puede conseguir la paz la estamos consiguiendo claro hay que dar garantías y hay que ofrecer posibilidades y oportunidades a los que antes estaban en la insurgencia pero hagamos un digamos algo de autocrítica en el asunto porque bien lo señalaba usted en la constituyente se discutió el asunto en la constitución del año 91 en el capítulo 3 se habla del estatuto de la oposición y se dice se reglamentará a través de una ley estatutaria pero pasaron 26 años y nunca se hizo porque no se hizo o sea estando en la constitución porque no se desarrolló bueno no hubo ¿qué pasó? circunstancias políticas ni voluntad política digamos para hacerlo pero escúcheme es que ese tema de voluntad política para mí es un enfermismo se salvan todos diciendo es que no hay voluntad política pero ¿qué voluntad política es tener las ganas? sí y hacer las cosas para que las ganas se vuelvan realidad eso es lo que es voluntad política o sea quienes no tuvieron ganas y quieren las que se hacen los miembros del congreso en todos estos últimos años lamentablemente de todos los partidos seguramente o sea tuvo que haber pero en este momento para hacer un juicio de responsabilidad al respecto a mí me gusta más que celebremos que ahora sí tenemos un estatuto para la oposición bien de este estatuto para la oposición que indudablemente implica fortalecer el sistema democrático colombiano ¿qué es lo más importante como la esencia del estatuto mismo para destacar? brindarle posibilidades al que está en la oposición para que pueda ser competencia del gobierno y para que se pueda erigir como alternativa de poder que eso no había antes venga para que le cuente una anécdota cuando estaba el gobierno del doctor Pastrana quien me había derrotado en la contienda electoral el partido liberal estaba en la oposición no recuerdo que fue lo que dijo el doctor Pastrana en un programa de esos televisados que habla el señor presidente que nos pareció que era equivocado que teníamos que contradecirlo entonces interpusimos un recurso de réplica y pedimos que nos dieran las mismas posibilidades que tuvo el presidente de la república para estar contra nosotros a objeto de dar nuestras explicaciones pues le quiero contar que al año nos reconocieron el derecho de la réplica ¿por qué? porque no estaba reclamentado porque no se sabía cómo era eso y estábamos ya en la otra campaña política ya ni nos acordábamos de qué era la réplica entonces lo que hicimos fue bueno pues aceptemos que nos dan a nosotros unas posibilidades de radio y de televisión y hablamos y hablemos dos o tres minutos de cualquier cosa pero los otros doce minutos hablemos sobre la campaña política eso ya no puede suceder ahora el recurso de réplica es cierto serio tiene que ser inmediato tiene que cumplirse va a haber financiación para los partidos van a tener los partidos al alcance de la mano todas las decisiones oficiales van a tener acceso a los medios de comunicación porque eso sí que es importante es que un partido político es la oposición que no puede opinar para que los demás se escuchen para que los demás se enteren no está haciendo nada es que nosotros somos ya una población de 50 millones de colombianos entonces hay que acudir a la prensa a la televisión y a la radio ¿verdad? claro ahora hay la facilidad de las redes sociales pero no es lo mismo estar en las redes sociales con un twitter que estar cinco minutos en un gran canal en un espacio de televisión en un espacio de televisión que sea ¿cómo es que llaman ustedes? prime time prime time que de una vez lo escuchan a uno diez o doce millones de personas claro así es entonces ahora se han mejorado mucho las cosas con este estatuto claro apenas lo aprobamos o sea que esto demoraba algún tiempo en ponerse bueno ya salió desde la plenaria en ejecución del senado ahora va para para la cámara y seguramente tendrá la misma suerte correrá la misma suerte que lo van a aprobar ahora yo tengo una inquietud la mayoría parlamentaria está por la paz correcto yo tengo una inquietud ahí sobre algunos aspectos del estatuto de la oposición ¿tiene algo esto que ver con la transitoriedad que son las gabelas que se le han dado a las FARC a propósito de la negociación o esto es un estatuto que ya es una estructura de la oposición misma que no de transitorio no tiene nada bueno hay otros sí hay otros proyectos sí en donde las disposiciones sí son transitorias por ejemplo lo que tiene que ver con la financiación y entonces se dice por dos periodos presidenciales bien lo que tiene que ver con tener unas curules en el congreso y en las corporaciones públicas automáticamente si no alcanzan a tener en elección cinco por ejemplo si no si la FARC no elige cinco senadores tiene derecho a cinco si elige siete bueno pues los eligió muy bien eso sí es temporal por dos periodos hasta el año 2026 son dos periodos son dos periodos y eso está bien eso ha sido controvertido también se ha dicho que es que es mucha plata para la FARC para el partido nuevo de la FARC no no es mucha plata cuánto gasta el país al año en la guerra con la FARC mucha plata mucho dinero sostener todo el tren de defensa que por supuesto tiene que haber mecanismos de defensa y tiene que haber ejército y tiene que haber policía pero habrá cosas que ya no se necesitan porque estamos en paz entonces ese ahorro alcanza pero muchísimo 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 para que el partido de la FARC tenga una plata para comprar instrumentos que les permitan funcionar como partido para pagar unos arriendos para pagar unos funcionarios para tener un instituto de pensamiento etc claro y que se vuelvan un partido ya de entrada moderno y una vez que entren a competir en democracia y eso está muy bien ahora como conciliar estatuto de la oposición con lo que se ha venido planteando a propósito del proceso de paz o del acuerdo mismo porque ya el acuerdo de paz que como conciliar el estatuto con una reforma política y electoral como conciliar porque también se está reclamando esa reforma política también se reclama una reforma electoral es que la implementación de los acuerdos demanda bastantes leyes el gobierno nacional tiene facultades del congreso para expedir leyes ordinarias en este propósito de la reconciliación y de la paz el congreso tendrá que expedir varias leyes orgánicas y estatutarias porque esas no se pueden hacer por facultades extraordinarias y en el congreso vamos a seguir aprobando reformas constitucionales muchas de ellas son transitorias para lograr que quienes ayer estaban luchando por el poder político por medio de las armas ahora lo puedan hacer a través de la vida democrática a través de los votos a través de la acción electoral entonces no puede uno decir que hay un proyecto o que hay dos proyectos o que hay tres reformas solamente y dos leyes no tenemos un tiempo para elaborar todas estas reformas seis meses reformas que utilizan el fast track que se pueden ampliar por otros seis meses y bueno ahí estamos tratando de hacer lo mejor para cumplir con ese compromiso que es de todos los colombianos el compromiso de cumplir los acuerdos es de todos los colombianos ¿por qué? porque es que la paz le sirve a todas y todos los colombianos y bastante de manera que seguiremos trabajando en ese objetivo usted como director de un partido como el partido liberal que ha gobernado que ha estado en el poder que ha pasado por innumerables elecciones ¿qué le gusta más? ¿el voto preferente o la lista cerrada? a mí me gusta la lista cerrada me gusta el voto obligatorio me gusta la financiación estatal de las campañas porque se trata es de buscar que la política se ejerza de manera más seria más responsable y más transparente bueno ahí hay la discusión y la tenemos dentro del partido liberal si la reforma va a tener efecto a partir del año 2018 el año entrante cuando todavía no hay mecanismos para a través de la democracia seleccionar la lista de candidatos y entonces hay mucho terror y yo lo comparto de que se pueda volver a la época del bolígrafo ¿sí? o de la democracia pero sí hay reforma y el partido liberal está apoyando las reformas bien pero es decir si fuera una lista cerrada ¿de qué dependería la lista cerrada? ¿de una gran figura que encabezara la lista? ¿sí? o de un programa de partido tendríamos un líder de todas maneras aquí donde era alguien en el primer lugar mujer o hombre una persona destacada que conozca el país y por supuesto el partido hará la lucha política sobre la base de por una parte el programa como usted lo comenta por otra parte también difundir los nombres que van a estar en la lista porque es que la lista no es secreta la lista es pública lo que pasa es que la lista sí cuando se inscriba es lista única y cerrada y además no se puede modificar pero esa sería para llegar a eso habría que hacer un mecanismo democrático por ejemplo una consulta interna en el partido bien pero sería para el Senado y para las regionales elecciones regionales en el caso de representantes a la Cámara como sería igual listas cerradas en ambas circunstancias donde es mucho más posible es en la lista de Senado que es a nivel nacional hay también el interés de que sea en la lista de Cámara pero la cuestión de la Cámara es territorial hay departamentos que tienen un límite en materia de representantes a la Cámara no se aplica el concepto de la cifra repartidora que se aplica en el Senado sino del cociente electoral entonces las leyes reglamentarias en el caso de aprobarse como yo pienso que se va a aprobar la lista cerrada hará reglamentaciones bien ahora para ahí es un secreto que la política en Colombia está atravesada por el quintelismo un mecanismo de esto sería una manera de cerrar esa posibilidad del quintelismo pues claro porque es que la manera de estar en una lista y de ser elegido senador no es de que el más plata tenga para conseguir más votos ni tampoco del que más puestos tenga sino a través de un procedimiento democrático para hacer la lista y luego el partido presenta la lista de consideración del electorado la gente no vota por un nombre la gente vota por el partido y luego a través del procedimiento que se escoge se dirá bueno el partido liberal tuvo 15 senadores ojalá 30 el partido tal tantos claro y de esa manera es mucho más mucho más democrático además con el voto obligatorio es mucha la gente que va a votar pero además una persona que esté en el puesto número 20 de una lista y que tenga mucha plata para comprar votos la va a gastar claro y está en el número 20 tiene que elegir primero con su plata 19 para que el quepa así es el voto obligatorio para muchos es antidemocrático es decir eso de obligar a la gente pues ir a participar en la política cuando mucha gente dice no es que a mí la política no me interesa soy apolítico cero con la política yo ok me equivoqué no he decidido decir voto obligatorio porque nadie le van a poner una pistola en la cabeza para que vote se van a definir unas cosas a través de una manera que lleve a toda la gente a la urna por supuesto en algunos países hay incentivos en algunos países hay multas en otros hay incentivos en otros hay ciertas restricciones ¿verdad? eso es muy importante porque la gente va a llegar a buscar los candidatos que mejor le parecen y los partidos que ven mucho más completos para poder participar adecuadamente en en estas líderes diría no es voto obligatorio es voto deber es que acuérdese que la constitución nacional dice que el voto es un derecho y un deber entonces hay que cumplir con ese deber también se puede decir a propósito de que ahora están proponiendo el voto deber para dos períodos o tres períodos se puede decir bueno entonces que sea el voto pedagógico el voto para que la gente aprenda a votar se entusiasme con votar participe en la democracia hay que buscar el nombre apropiado bien voto obligatorio que lo vamos a meter a la cárcel no es buena esa aclaración vamos a hacer un corte y ya regresamos aquí en debate político en la parte final del programa por favor quédense ahí no se vayan los esperamos ¿sabe usted cómo está conformado el congreso de la república? el congreso de la república está conformado por dos cámaras el senado con 102 miembros elegidos a nivel nacional y la cámara de representantes compuesta por 166 integrantes elegidos en los departamentos a su vez el congreso está dividido en siete comisiones constitucionales que se especializan en temas para facilitar el trámite legislativo y de reforma constitucional entre los temas más relevantes que tratan las comisiones son la comisión primera reformas a la constitución y derechos fundamentales la comisión segunda trata temas internacionales y de seguridad nacional la comisión tercera impuestos y crédito público la comisión cuarta presupuesto la comisión quinta temas agrarios y de medio ambiente la comisión sexta servicios públicos educación y cultura y la comisión séptima salud y vivienda encuentra más información en nuestro portal web canal congreso aquí vive la democracia bien regresamos a debate político y vamos a concluir este último segmento del programa de la entrevista con el senador Aracio Serpa director del partido liberal se me ha olvidado también reconocerle obviamente que fue presidente de la asamblea nacional constituyente una presidencia tripartita con el conservador Álvaro Gómez Hurtado y con en ese momento líder de la alianza democrática de la alianza democrática de la alianza democrática Antonio Navarro hablemos de la coyuntura política ustedes van a ir con candidato propio en el año 2018 candidata o candidato propio liberal a la presidencia de la república y cómo lo van a escoger van a hacer una consulta o a través de de la de la gran convención nacional que organiza el partido anualmente tenemos próximamente un congreso nacional y allí se van a establecer unas reglas del juego predomina hasta donde yo sé el criterio de que haya una consulta popular entre las y los candidatos y esto con propósito de llegar obviamente a la primera vuelta para una segunda vuelta ¿aspirarían ustedes a hacer coaliciones o algo en particular para lograr la presidencia? ¿Cómo plantearían eso? A ver hay 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 que ser precavidos ¿verdad? y como dicen en el lenguaje popular más vale la seguridad que la policía queremos tener la oportunidad a través de la votación de primera vuelta de pasar a la segunda hay que sacar bastante poticos entonces si hubiera la posibilidad de hacer acuerdos políticos el partido liberal está dispuesto a escuchar propuestas y a hacer propuestas yo le cuento que hemos dialogado con el partido de la U al respecto ahí hay un buen ambiente hemos también conversado con algunos partidos que son amigos de la paz porque es que ya el centro democrático nos amenazó en el sentido de que si ganan van a acabar con todo lo que hasta el momento se ha logrado en materia de paz es decir van a destruir las condiciones de la convivencia y quien sabe que pase volver a la guerra terrible entonces tenemos que ser precavidos para que la paz continúe que es el tema para usted como director del partido liberal tema central de campaña electoral para el año 2018 logramos la paz si defendamos la paz bien y y el tema de la corrupción no le preocupa hoy hay un agotamiento de la gente de la opinión en la misma calle los ciudadanos el ciudadano de a pie donde comenta con mucha frecuencia todo este tema y la gente lo hace con mucha desesperanza claro agotados con el asunto de la corrupción fundamental pero eso no contradice lo que yo dije al principio paz y lucha contra la pobreza corrupción anticorrupción también por supuesto pero también dije es que si tenemos un país en donde no hay tan notable desigualdad tantos aspectos de pobreza y estamos en paz entonces habrá menos oportunidades para delinquir habrá menos delincuencia habrá más respetos por el presupuesto público en el ambiente de la política se cumplirán más adecuadamente los deberes de quienes participen de ella en el sector privado también habrá una gran preocupación por todo lo que tiene que ver con la transparencia porque es que no es solamente los políticos yo me alarmo de que aparece cualquier ratero y dicen los políticos se están robando por favor hay que acabar con toda clase de delincuencia y especialmente con los que depredan el interés de todos los colombianos la corrupción pero ni todos somos corruptos ni todos somos delincuentes ni todos en el sector privado hacen chanchullos para ganarse las licitaciones y en fin entonces para mi partido para el partido liberal es muy importante tener un comportamiento ético defender el patrimonio público y luchar contra la corrupción déjeme recoger la pita en algo de lo anterior que veníamos conversando pero ahora lo quiero retomar usted me habla que se ha venido hablando por parte del partido liberal con el partido de la U incluso con gente de la alianza verde pero no menciona cambio radical cambio radical no no pues es que todavía no hemos hablado con todos pues para ser franco todavía no está en nuestras en nuestros análisis pero no no está aquí en cambio radical sí pero no nos cerramos a la banda ni con cambio radical ni con otros desde luego que en la política hay muchas instancias para entenderse para coaligarse para hacer propósitos conjuntos no somos anti nadie que sea bueno sano demócrata y amigo de la paz somos anticorrupción somos anti ultraderecha somos anti negarle posibilidades a la paz anti Vargas no es no 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 fue muy crítico muy punzante con él cuando estaba vicepresidente ahora ya en estas pues yo lo que dije era que quería que se retirara y saliera como candidato y ya se retiró me parece a mí que eso bueno y otra cosa que yo argumenté con el mayor respeto fue hola la paz hay que acordarse de la paz y ya se han acordado de la paz y entonces en ese sentido hay que esperar que desenvolvimiento se dan se da en estos asuntos de acuerdos políticos bien para cerrar y es importante conocer su opinión ya la justicia especial para la paz es un hecho ya falta es venir ahora a través de una a través de una de una ley estatutaria o como decían denominarla su reglamentación como se va a conformar ya ha provocado la JEP algún escosor en ciertos sectores de este país es la columna del proceso la justicia especial para la paz hoy están proponiendo incluso un referendo para revocar esa posibilidad de justicia especial para la paz ¿usted cómo valora eso? es una equivocación tremenda además no creo que el pueblo colombiano le jale a estar en contra de la paz a que se acabe el cese bilateral a que se acabe la fara que no haya más el ejército de liberación nacional a que todos tengamos diferencias políticas pero resolvamos esas diferencias por la vida democrática yo no creo que eso vaya a prosperar eso es que tratan de meter mucho miedo pero no los demócratas no le tenemos miedo a esa clase de amenazas importante que se sepa la verdad importante la verdad la justicia la reparación y la no repetición bien en términos de paz y en la implementación misma en el congreso ya para finalizar se va a cumplir con todo lo acordado con las faras en La Habana o aquí ya en el Teatro Colón el día que se firmó hay que cumplir todo el acuerdo que se firmó en el Teatro Colón es un compromiso de los colombianos muy bien doctor Horacio Serpa senador de la República muchas gracias por estar en debate muy contento y a ustedes gracias televidentes por estar ahí y los espero en una próxima oportunidad gracias a todos